El ministro de la defensa de Israel ha anunciado en las últimas horas que su país pasa a una ofensiva total, así lo están informando loando los medios de la nación hebrea. Esto sucede ya en la cuarta jornada de la escalada del grupo Amas con Israel, que ya deja más de 2.000 personas sin vida desde ambos lados. Mientras que desde Palestina, han dicho que desde las fuerzas de Israel, están optando por la utilización de municiones de fósforo blanco, material que está prohibido por los convenios internacionales, lo que en su defecto esto pone un panorama de máxima tensión en el desarrollo de los acontecimientos. Y luego del anuncio por parte del Ministerio de la Defensa de Israel, a los medios internacionales y han publicado que Israel ha pasado a la ofensiva total contra la franja de Gaza. Y reitero el funcionario de Israel. Que la franja de Gaza nunca volverá a ser lo que era antes, recordemos que Palestina, exige que los hebreos desocupen sus territorios, incluso el ejército de Israel, habría pedido el asedio total a Gaza y el bloqueo para los suministros vitales. Algo de lo que la ONU dijo que estaba prohibida por la Carta Magna de las Naciones Unidas. Además se habla que desde Líbano, han lanzado más de 15 misiles a territorio de Israel, y el ejército de Israel, han movilizado cerca de 300.000 reservistas para repeler las acciones del grupo AMAS. Se dice por parte de los expertos, que un diálogo entre las dos partes podría estar un poco lejos de llegar a ser una realidad por ahora. Así lo dice el representante de AMAS Moussa Mohamed Abu Marzó. Hemos empezado esta batalla, pero la cuestión si ha llegado el momento de terminarla depende completamente del enemigo. Vemos que Israel no tiene tal intención, por lo que la batalla continuará. El mismo representante dice que no cree que Israel se atreva a realizar una incursión terrestre en Gaza. No creo que Israel lance una operación terrestre contra Gaza en el corto plazo. Por ahora son solo amenazas. No han olvidado las lecciones del 2014. Al contrario, apoyamos una lucha justa cara a cara con el enemigo. El mismo funcionario dice que los militantes del grupo AMAS están dispuestos a vencer. Nuestros combatientes están dispuestos a mostrar firmeza y vencer. Ya hemos demostrado una vez que la eficacia del ejército israelí no es tan alta, y que los servicios de seguridad e inteligencia no están a la altura. Y en estos apartes, el funcionario dice cuáles son los objetivos de la operación contra Israel. Y que las armas estadounidenses alardeadas no les van a ayudar. Queremos una única cosa, deshacernos de la ocupación y determinar nuestro futuro por nuestra propia cuenta. Entonces no necesitaremos los recursos ni los servicios de Israel. Por otro lado, por parte del representante del ejército de Israel, ha declarado que se ha ingresado a la masa lista de organización terrorista más bárbara y asesinas de la historia. Esta organización en Gaza llamada Hamas, inspirada en el ISIS, se ha incluido a sí misma en la lista de las organizaciones más asesinas y bárbaras de la historia. Y tenemos claro a quién nos enfrentamos y por qué luchamos. No es como en los pasados episodios de lucha en términos de objetivos. La lógica es diferente. El funcionario de Israel dice que el ejército seguirá atacando siempre y cuando sea necesario. Es una lógica diferente que debe entenderse. Por eso seguiremos atacando mientras sea necesario. Cada escenario está sobre la mesa y está claro para todos que las fuerzas israelíes están preparando reservas para que cada escenario esté lo más listo posible y sean lo más fuerte posible en caso de que sea necesario llevarlo a cabo.